A Verón, el Kili La puso para el Pepe Basualdo, una de las últimas oportunidades de Boca en este primer tiempo Este Basualdo viene para Xavi Rivarola, Basualdo que va a recuperarse, la deja el Kili Ahora Maradona, sigue Maradona, Alfonso, Xavi Maradona, el Pepe en el área, prefiere con el Cani Boca busca el Cani, el cabezazo del Pepe ¡Gol! ¡Cani! Viene para el Pepe, Boca quiere más El Pepe, despejaba Rivarola, otra vez el Pepe Basualdo, el Kili, falta Ya llega Pablo, la ballena al área, también espera Alenzo Francescoli Cerraba junto Basualdo Arranca Basualdo, ya la pide Verón, que se acomodó sobre la derecha por adentro Canegia También, mira Alfonso, Xavi, mira Basualdo, mira Basualdo Allí Alfonso, Alfonso, Alfonso Allí Alfonso, Alfonso, Alfonso